El Centro Empresarial de Ciudad Obregón afirmó que la evasión de Joaquín Guzmán Loera del Penal de Máxima Seguridad del Altiplano lastima profundamente la confianza ciudadana y hace que se sienta más temerosa y avergonzada de las deficiencias y carencias, no sólo del sistema carcelario, sino de toda la estructura penal en México. Ricardo Sarmiento, presidente del organismo, indijo que es un recordatorio de que aún persisten enormes desafíos en nuestro país para garantizar la plena vigencia del Estado de Derecho. Sostuvo que el impuesto impunidad y la corrupción siguen siendo sus principales obstáculos. El dirigente empresarial sostiene que no puede aceptarse la impunidad en ningún caso, ni de quienes cometen delito ni de quienes facilitan que estos permanezcan sin castigo. Insistió en que por ello debe realizarse una investigación a fondo acerca de las circunstancias de este escape y quienes hubieran estado coludidos deben ser responsabilizados con todo el peso de la ley. Finalmente, indijo que también es una muestra más de que el sistema carcelario es aún débil y permeable, que requiere de una inmediata y profunda reconfiguración.